No se lo saben, pero ya, pero ya, no estamos cantando aquí el verdadero No sabes, quién dice qué, quién dice no Camina que te ponen porque usted ve cuando busque Y que mande por un rato, en la puerta se lo pongo, eh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yo canté de paraíso, eh Y pensé en un altar Y yo me atrevo a cantar, ah, ah A mi patación preciso, eh Y que mande por un rato, que hoy me mando a buscar Ah, 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 ah Y como la puede caer, en la puerta se lo pongo, eh Haga de la boca hijo, juguete de piento son Y como la que tocó oveja, un super pajarreto Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh Y que mando a cantar, ah, ah, ah Y que mando a cantar, ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!